... Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa saber sobre las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y todo su equipo por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Ah, viniste. Pero sí, querido. Gracias por el aguante, Horacio. ¿Viste, muchacho? ¿Viste? A vos, Albertito Corato. Sí, estás casi como Tinelli. No estaba tu voz y hubo que hacer un reemplazo. No, pero muy bien reemplazado por vos y por todo el equipo. La verdad que es un lujo poder tener así referente como ustedes, que te hagan el aguante, la segunda, como dicen los chicos. Gracias, después te pagamos. Qué semana movida, ¿no? Sí, muy movida. Un saludo a toda la gente que confiaba en Edgardo Bausa. Sí. No voy a hacer ningún gesto con el brazo, pero... Porque con Brasil le ganamos. Estaban atados estos muchachos. Sí. ¿Jugaron atados? Con Brasil le ganamos. Y ahora Singapur dice, no, pero no jugó con nadie. Antes con Bausa jugábamos contra 11 muñecos disfrazados y tampoco le ganábamos a nadie. Se ve una actitud distinta. No es la actitud que queremos porque el programa va a salir el año que viene desde Rusia en directo, acuérdate. Claro. Qué bueno. Qué liso, eh. Programa número 10, ¿no? 9. No, 9. 9. Te pasaste uno. Me pasaste uno. Lo estás haciendo desde la semana que viene. Y quiero agregar todo, ¿viste? Pero bueno, este es así. Programa número 9. 9. Creo que vamos primero en el rating. ¿Ah, sí? ¿En serio? Yo creo que sí, seguramente. Y Tinelli está preocupado. Y Tinelli tiembla. El novice copar también. Sí, también. No tiene fe este, muchacho. Por supuesto. No tiene fe. No tiene fe. Esto no es así. Hoy te darás cuenta, ¿no? Que se darán cuenta los dos. Sí. ¿Qué pasó? Que tenemos dos invitados de lujo. Por supuesto. El diputado por la ciudad autónoma de Buenos Aires, Octavio Calderón. Que ya es un amigo. Amigo de la casa. Amigo de la casa. En plena campaña está trabajando. Por eso se acercó muy amablemente. Pero él está con todos los horarios medio restringidos. Entonces vamos a tratar de ser breves y concisos para que él pueda... Desarrollar los hulios. Sí. Y también lo tenemos a Juan Chechi acá. Que Juan Chechi, lo habíamos anunciado también a Juancito, es el número uno en excursiones en crucero, diríamos. Ah, usted había hablado algo en los programas. Sí, Juan Chechi... Que él nos había prometido algo, dijo. No, 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 ese era otro. No era Juan, no era Juan. Octavio, vamos a comenzar por Octavio, si están de acuerdo. Sí, por favor. Y acá tenemos al amigo Alberto Donato, que es sociólogo, un conocimiento muy amplio de todo lo que es la dinámica de la política. Y otra visión, posiblemente los sociólogos tienen otra visión de este sistema político y la interpretación. Por supuesto. Por supuesto. Es quizás un poquito más amplia, porque ellos estudian a fondo la problemática. Sí, igual no se olvide de nuestra cábala, saludar al amigo Emanuel Macron allá en Europa, que nos estará escuchando. Si usted quiere, después vamos a hablar de Macron. Sí, porque nos ha triunfado con una idea muy distinta a la que tenemos de la política del siglo XX. O sea, sin partidos políticos de atrás, con gente decente encabezando. Pero está bien, pero cuando Alberto Donato, como sociólogo, explique a qué se debe el triunfo de Macron, todos van a estar asombrados. Está corriendo tu cuenta. Yo venía con otra cosa, pero no importa. Bueno, no importa. Bueno, vamos con Octavio. Vamos con Octavio. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gustazo estar con ustedes, de verdad. Igualmente. Una radio de amigos esta. Por supuesto. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. Ya estamos en un año de campaña, así que estamos recorriendo los lugares, escuchando a la gente, los tembreos, todo lo necesario. Siempre en los lugares más humildes, los lugares donde la gente... La parte mía siempre tiene que ver con eso. Lo social. Exacto, exactamente. Bueno, en eso tenés una gran capacidad para poder desarrollar todos estos temas, desde la parte legislativa y también de la parte de tu profesión como abogado, para poder desarrollar todos los temas que más te interesan. Exacto. Tiene que ver un poquito lo que decía acá mi amigo, es como Macron que llegó sin partido político, el caso mío es similar. Yo no vengo de ningún partido político, solamente laburo con Margarita Barrientos y Las Villas. Así que es una nueva política que a mí me gusta. Es uno de los pocos diputados, perdón, colega. Es uno de los pocos diputados que trabaja mucho, porque lo veo siempre ágil y todo, y mucho trabajo social, porque va a Las Villas, él se mete, él va para adelante y bueno, se interioriza sobre los paladores, sobre todo la gente en situación de calle. Eso es importante. Exactamente. Bueno, si querés comentar... ¿No está bien esa capacidad de sorpresa en el timbreado? ¿Existe? ¿Te encontrás con cosas que no te habías ni siquiera imaginado? Sí, totalmente, de verdad que sí. Y aparte el timbreo es como se dice, se hace, se camina por los barrios, agarrás vecinos, yo agarré el sábado, unos tipos están hablando del Torino, típico acá en Torino, dicen como una 8, y los tipos están hablando del Torino, le dije, dame dos minutos y hablemos un poco de la ciudad, ¿cómo lo ves? Y siempre la inquietud de todo es la inseguridad. Después están otros detalles, pero la mayor inquietud... O sea, si tuviéramos que enumerar así los puntos más importantes, ¿cuáles son las prioridades que habría que atacar dentro de la surgencia? Yo te digo lo que... De la surgencia. De los vecinos es el tema de inseguridad, en primer lugar. Es el número uno. El tema de veredas, también se quejan bastante, hay gente en situación de calle también, el desempleo. Sí. Pero te diría que el desempleo no te lo hace notar tanto como a veces el arreglo de veredas, que tiene por qué el tema del arreglo de veredas, ¿no? Sí. Como en cambio que se hizo mucho laburo en las cuestiones eléctricas para evitar los cortes de luz, con las empresas se rompieron más de 10.000 veredas. Sí. Entonces, y se van a romper un montón más también para mejorarlo. Pero el objetivo es que se bajen los cortes de luz en la ciudad. Exactamente. ¿Vos notás que avanza un poquito el tema de inseguridad, que están tomando las medidas que corresponden dentro de la ciudad? Con respecto a inseguridad, yo estoy siguiendo bastante de cerca porque estoy participando en la comisión de la formación de la nueva policía. Ah, en los foros. Exacto. Ah, bien. Y lo que veo es lo siguiente, la idea es buena, la nueva ley es buena, la unión de las dos policías es buena, el sacar a la policía a la calle también. Pero claro, estamos en un trance, en el trance en el que el policía, que era el federal anterior, se está capacitando. Sí. Y se está buscando armar el nuevo policía para que salga a la calle, con un nuevo sistema celular, con todo el sistema nuevo, el nuevo traje, todo. Y eso nos va a llevar por lo menos seis meses a un año. Entonces, hoy por hoy no ves en la calle la cantidad de policía que debería haber. Pero el objetivo es que estén. Lo que pasa es que capacitar a un tipo para que salga con un arma no es fácil. Después hay que cambiar un poco la justicia. Los otros días me tocó vivir que tres muchachos estaban armados, iban a robar una farmacia. Sí. Vino a la policía, en una jurisdicción muy cerca de acá, ni siquiera llegó a la comisaría porque hicieron el llamado al juzgado que toqué el otro. En el acto. En el acto, en libertad. Sí, sí, sí. Se le sacó el arma, se le tomó los datos, y eso no es bueno. No. Eso no es bueno. Claro, bueno, es lo que está proponiendo Octavio con el tema de que va a llevar un tiempo poder... Exacto. Pero el laburo debe ser completo, que yo para mí hay una parte que no está completamente determinada, que es el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. La justicia penal, que la legislatura lo estamos llevando bastante. ¿Qué pasó? Hoy la policía la vamos a mejorar, tengo fe que va a haber muchísima policía en la calle, pero después pasa lo que decías vos recién, Turco. ¿Qué hacemos? Lo detenemos, ya vamos a hacer la fiscalía, y la fiscalía dice, no, no lo considero elementos suficientes para detenerlo. Exacto. Y que el policía de vuelta lo sale a detener. ¿Quién dice que no me va a seguir robando? Ah, el otro cuadro sigue robando, chico. Ese es el problema. Y estamos presos de la delincuencia. Creo que en eso tiene que haber una, abrirse el debate y una reforma a nivel penal bastante fuerte. Octavio, ¿cuándo cierran las listas ahora para armar toda esta maquinaria política de capital? Mañana tenemos el cierre de las alianzas y el viernes que viene es el último día de cierre de listas, donde ahí cada uno se entera si va o no va. El sábado sale el famoso diario donde algunos lloran y otros festejan. Porque hay 21 provincias que ya más o menos tienen elegidos sus referentes. Exacto. Falta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Java, y Provincia de Buenos Aires hay una parte donde todavía no se sabe nada, y el misterio de Cristina, que si se presenta o no se presenta. Y con el tema de los comedores, el comedor de Margarita Barrientos, hay una amplia tarea social que están desarrollando, ¿no? Yo estuve, mirá, el viernes pasado estuve en lo de Margarita todo el día, y vi mucha gente en el comedor realmente, pero por otro lado vi mucha asistencia, o sea, la verdad que la gente comió bien, comieron milanesa incluso. 700 personas, ¿no? Más o menos, 720 personas. En realidad son 2.000 platos por día, más de 700, ¿eh? Pero más de 2.000 platos por día, yo digo, esto es porque, ¿qué pasa? La mayoría viene con un tupperware y se lleva 7, 8 platos, para la familia de ellos, el vecino. A lo que voy es que la comida está, el comedor tiene el depósito o el almacén con mercadería para dar, pero también hay mucha gente haciendo la fila, ¿eh? En el comedor. Hay mucha necesidad, Octavio. Hay mucha necesidad. Sí, y la acción social de la ciudad, ¿está respondiendo con la ayuda? O sea, ¿le da todos los elementos a Margarita como para...? En lo que va a Margarita, las raciones se las dan en forma inmediata, eso sí no hay ningún problema. En forma inmediata, ¿no? Yo las veces que llamé a la ministra me atendió y donde le pedí que ayudara un poquito más, ayudó. Sí. Esta mañana estuve en el hogar de la Costanera Sur para gente en situación de calle, estuve en la cocina y estaba preparándole pastel de papa a la gente y muy bien, la verdad que había de todo. Y yo caí de sorpresa porque hablé anoche, a las 10 de la noche con Maxi Corch y me permitió ir hoy. O sea, no fue nada preparado, ¿viste? O sea, la verdad que tengo que reconocer que en eso sí, pero también reconozco que hay necesidad. Hay necesidad. O sea, ¿vos notás que ha aumentado la demanda sobre los pobres? O sea, o es la misma y... El tema que tenemos en capital es una cosa. Nosotros es muy difícil decirse aumentó o no porque a veces a lo mejor estamos bajando, pero viene mucha gente de provincia capital porque sabe que el alimento está ahí inmediatamente. Entonces, como que no sabes por qué la viene y no le vas a preguntar si es de capital o de provincia. Bueno, Octavio, hay un movimiento de religiones a la cual se han unido para darle comer a la gente en la calle y se ve mucha más gente. Yo veo mucha más gente. Sí, sí, tal cual. Todas las regiones se han juntado. Sí, muy bien. Y, por ejemplo, la Iglesia de la Piedad y los mormones y todo, se han juntado para darle de comer a la gente. Y nosotros vemos que hay un sistema donde hay mucha más gente que antes. Sí, hay un sector que dice que no y otro sector que dice que sí. Pero la realidad es cuando uno lo vive. No, es cuando vos vas ahí, estás en una plaza y ves que hay 200 personas esperando y bueno. Yo voy y le doy de comer a la gente, ayudo y veo mucha más gente. Sí, sí. Esa es la gran realidad, ¿eh? Octavio, te hago una consulta. ¿Cómo ves el tema político en esta oportunidad? ¿Cómo está el armado del macrismo en capital? ¿Qué es lo que notas? Bien, bien. Yo creo que está bastante fuerte. Está fuerte. Pensemos que la unión con la coalición cívica, con la gente del Carrió, con el Ibeto, con todo. Con Paula lo hizo fuerte y, bueno, mucho más ahora con Sebocana, que también integra Cambiemos en Provincia. Lo hace fuerte al PRO. Y incluso lo bueno es el armado este que tiene el PRO ahora. Es un armado con gente que realmente empuja para adelante y gente muy honesta. Y que labure y que denuncie la corrupción, la transparencia. Entonces, yo esta mañana veía en el diario que de repente otras listas se están uniendo con lo que queda para juntar un voto más. Sí. Es como volver a la vieja política que no me gusta. Claro, 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 claro. Los mismos actores que hicieron el drama ahora te dicen, vamos a hacer una comedia. Exacto. Vos que me hiciste el drama ahora me querés hacer una comedia. Exactamente. Claro. Y juntarse con cualquiera para conseguir un voto es como si. Es como el que dice, bueno, ocupa un cargo público para ver después qué hago. Pero hay un silencio total porque la gente no sabe cómo se están armando las listas. O sea, esto va a salir de la noche a la mañana, viste, entre gallos y medianoche. Y después la gente va a tener que ir a votar. Sí. Bueno, después hay un buen tiempo para la campaña. No hay una información, viste, muy grande sobre el tema. El cierre, viste, es el viernes que viene. O sea, de acá el cierre que viene es bastante hermético. La incertidumbre es terrible. Siempre fue igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Y más ahora con esta unión de coalición civil que nos trae la otra fuerza. Pero pensá que después tenés 30 días en lo que son las PASO, que vamos con listas únicas. Y después tenés hasta octubre la campaña. Te vas a hartar de ver los candidatos y estudiarlos de punta a punta. Ahora, ¿qué pasa con la aparición de Lustó como candidato también en la ciudad, compitiendo contra Elisa Carriot y contra una parte importante del PRO? O sea, ¿cómo ve la distribución de votos si tuviéramos que hacer una evaluación ahora de cómo saldrían, viste, los porcentajes de votos? Sí, sí. Las encuestas están dando, bueno, por una gran diferencia a Cambiemos, ¿no? Sí. O Vamos Juntos en la ciudad, que se llama Vamos Juntos. En segundo lugar, lo dan al Justicialismo. Y en tercer lugar, a Lustó. Creo que, bueno, la gente de Lustó dice que ellos cuando empiecen a competir en serio van a empezar a subir temperatura, pero no sé, veremos qué dice la gente. El tema es que es un rejuntado. Sí, totalmente. Entonces, viste, en un rejuntado no creo que haya política sólida, porque es como que se junta para competir. Exacto. Pero no hay un proyecto de gestión. Es que, claro, no tenés el mismo trabajo en equipo que si nosotros cuatro nos juntamos acá a definir qué vamos a hacer en dos años, en cinco y en diez. Porque sabemos la meta que vamos a seguir. Exacto. Incluso ya hoy por hoy considero que el trabajo no es solamente el equipo del gobierno, sino que el equipo ya es con la gente. La gente integra la parte del trabajo del gobierno. Exacto. O sea, que te sentís cómodo en tu función, en tu tarea de legislador por la ciudad. O sea, estás comprometido con la gente, en lo social. Yo me siento cómodo y me gusta porque, como te contaba recién antes de entrar, estuve la semana pasada en Pilatón, estuve la semana anterior en las viviendas de Papa Francisco, la que están haciendo ahora, donde fue la toma del Papa Francisco. Ah, donde fue la toma. Villa 20. Yo caigo de sorpresa. A muchos no les gusta, pero yo caigo de sorpresa. Golpeo la puerta y le digo, mirá, soy un legislador, quiero ver la obra. Me dejan pasar. Muy bien. Voy y veo la obra. ¿Entendés? Entonces digo, porque esto lo de Papa Francisco, con Estados Unidos, hace un año y medio, que se ordenó, que se empiecen las viviendas allá, como viene. Anteriormente había sido un cementerio de autos. Y vas ahora y ves una edificación espectacular. ¿Desapareció el cementerio? Desapareció completamente. No quedó nada. Nada, no, no, una edificación increíble. Y el sábado siguiente estuve en la reunión de vecinos de Villa 20, que los vecinos impecables, y cada uno pedía la palabra, decía dos frases, la mayoría pedía viviendas, querían ser parte de la obra, porque ahora vienen las relocalizaciones que los ubican ahí, en las edificaciones. Sí. Y muy educadamente, pero pensando en, bueno, tenemos posibilidades de tener una vivienda, un departamento de los ambientes, salimos de la villa, se urbaniza la villa. O sea, lo que te cuento, te lo cuento objetivamente, o sea, lo veo. Sí. Lo veo, de verdad. Viste que están comentando de que van a demoler el elefante blanco ahí. Sí. Y que ahí van a construir algo para el gobierno de la ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, hay tres edificaciones muy parecidas en la ciudad. Uno fue Warner, donde fue demolido, viste, y hoy está funcionando perfectamente. Y escuché que van a demoler el elefante blanco ahí en Ciudad Oculta. Sí. Yo tengo entendido sobre el elefante blanco que más que demoler lo van a refaccionar un poco, me parece. Tengo un problema y me equivoco. ¿Sí? Pero sí, sí, sí. Y se trasladaría ahí el ministerio. El ministerio. Un ministerio. El ministerio creo que era de desarrollo, no estoy tan seguro. Sí, sí. Y hay una parte que están pidiendo hacer un sí, hay mucha gente que venía a la legislatura a reclamar. Pero creo que el edificio está en condiciones por lo que se habían hecho en los estudios. Es una buena estructura. Exacto, la estructura está buena para armar algo. Y una cosa también que es para tener presente es tirar abajo un edificio así es carísimo. Es carísimo. Es carísimo. Nunca pensé que era tan caro. Ah, mirá vos, por el tema de los explosivos, todas las manos de obra. Y las demoliciones carísimas. La demolición es carísima. Carísima. Muy específica. Además, esas demoliciones traen un daño colateral porque lo que es la polución y todas esas cosas es, ojo, en la salud de la gente que está alrededor es muy mala. Pasó por la cárcel de caseros. Exacto. Sí, sí, sí. Todo eso puso a... Y ese era un problema, aparte de la garra acá. Exacto. Octavio, le vamos a dar un poquito de lugar a nuestro amigo Juan Chechi para que él explique cuál es su misión dentro del área de turismo y qué es lo que está haciendo concretamente. ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Buenas tardes a todos. Un placer que estés con nosotros. Un placer lo mismo. Gracias. Viste que mesa, ¿no? Con corrida. Una mesa de póker. Un diputado como la gente por la ciudad, para la gente. Muy bien. Y bueno, contanos, Juancito. Bueno, yo vengo con un... En fin, me toca hablar de algo un poco más divertido. En el sentido que la industria del turismo siempre es algo agradable porque es cuando la gente tiene posibilidades de tomarse vacaciones y descubrir lugares nuevos. Y en este caso, de acuerdo a lo que habíamos conversado, precisamente, bueno, la posibilidad de visitar las Islas Malvinas, ¿no? Claro. Que siempre, para todos los argentinos, es algo muy importante. Y yo trabajo en una compañía que representa compañías de cruceros en Argentina. Y estas dos compañías son Cruceros Princes y Holland America. Y ambas compañías tienen itinerarios que, saliendo de Buenos Aires y llegando a Valparaíso, o en el sentido inverso, y parando en diferentes puertos, como Montevideo, Madrid y otros puntos, tocan las Islas Malvinas. Es decir, que es la posibilidad que tenemos los ciudadanos argentinos, y no solo, los latinoamericanos también. E incluso, por supuesto, viene mucha gente de Estados Unidos, Canadá, Europa, porque, como sabemos, Patagonia es un atractivo muy, muy importante en el mundo. Para los americanos, la Patagonia es... Para los americanos, la Patagonia es loco. Claro, sí, sí, les encanta. Y me dijeron que... Y europeos también, por supuesto. Y me dijeron que de Estados Unidos vienen muchos jubilados. Bueno, en la industria del crucero... O sea, que viajan muchísimo a la Argentina. Viajan muchos, sí, sí, en un sector, digamos, en determinados barcos, determinadas salidas, es un poco más... En fin, hay mucha gente grande, personas mayores, adultos mayores que viajan, pero no solo. También viajan familias y a bordo, además, hay cantidad de entretenimientos para chicos de todas las edades. Y sobre todo, digamos, lugares donde los padres pueden, yo digo, depositar a sus hijos y tomarse las vacaciones en el barco. En el barco. Despreocuparse... Es una hotelería completa. Sí, sí, sí. O sea, que atienden, te mima, bailar, cantar... Hotelería, cinco estrellas y actividades a bordo, gastronomía, digamos, todo lo que podemos imaginarnos. Y además la posibilidad de navegar, porque estos barcos ofrecen tanto que a veces queda fuera la experiencia de la navegación, ¿no? Que yo le digo a los pasajeros, a mí me toca acompañar a los grupos, a muchos de los grupos, y no olvidarse que están navegando en el Atlántico Sur o en el Pacífico Sur, o ir, por ejemplo, al Cabo de Hornos, o navegar desde el inicio hasta que termina el canal de Beagle con los glaciares. Realmente también es una experiencia... Esa es una cabecía hermosa. Esa es una experiencia maravillosa. Te hago una pregunta. ¿El argentino puede viajar libremente a Malvinas? El argentino... ¿Entra con pasaporte? Entra con pasaporte, sí. Bueno, siempre fue así, ¿eh? Pero los argentinos... Ya te aviso. Sí, no... No, antes no, perdóname. No, disculpame, yo fui a Bahía 8-6... En la época... No, no. En la época... No, muy bien. En la época, antes del 82... No le voy a arruinar... No, 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 lo que haces. Después lo vamos a hablar tranquilo. No, no. Con Miguel lo hablamos tranquilo. Hay que recordar antes del 76. Bueno, yo viajé con pasaporte. Cuando acá venían los de las Malvinas que entraban directamente y nosotros entrábamos en las Malvinas. Yo esto no lo puedo decir porque... No, es una pregunta nada más. No voy a hacerte hincapié. Pero bueno, lo importante es saber que ahora quienes decidan viajar y quienes quieran ir necesitan sin pasaporte para entrar en las Islas Malvinas. Bueno, las empresas que están autorizadas sabrán lo que hace el gobierno. Yo no me pongo en contra de ustedes ni nada. Pero hay un problema político internacional importante donde vos no podés, de hecho, determinar determinadas cosas. Claro. Y cuando vos no estés, no por vos, vamos a hablar de las Malvinas de lo que se hizo. Cuando yo fui con el Bahía 8-6-6-6, que estaba el hijo de Alfonsina, necesitaba un pasaporte. Ya después te cuento. Bueno, de todas maneras... Hagamos una cosa, Juan. Porque Octavio también, el tema del tiempo que hablamos en principio. Yo te propongo, sería bueno que puedas difundir el Mediterráneo también, que es un lugar muy lindo. Bueno, Cruce de los Princes tiene 18 barcos y navega alrededor del mundo, prácticamente en todos los rincones del planeta, es decir, Asia, Oceanía, el Mediterráneo, por supuesto, los mares, el Mar del Norte, las Islas Británicas, por supuesto, en América del Norte, en la parte de Alaska, la costa oeste de los Estados Unidos, la costa este, el Caribe, en fin, 18 barcos que se van reposicionando de acuerdo a las necesidades del... en fin, donde haya buen tiempo, básicamente, para pasar vacaciones. Hablando del Mediterráneo, te voy a regalar un tema, que es muy bonito, y hacemos una breve pausa, volvemos con el diputado Octavio Calderón, y con vos, y continuamos con el programa. Perfecto. Enseguida volvemos con más Proyecto 15. Radio Conexión Abierta. Y amontonado en la arena, guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han prendido en tiz y en pueblos de Azeciras a Estampul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino, soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme a... Si un día para mi mar viene a buscarme la parca, empujar a elevar mi barca, con un levante otoñal y dejar que el temporal descuase sus alas blancas, ya vi enterrarme sin duelo, entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Estás escuchando Proyecto 15. Volvemos chicos. ¿Qué me hizo? ¡Ay, polio! ¡Qué río! Se olvidó de poner de pie, estaba cantando cerrada. Juancito, te abandonamos por dos minutos, seguimos con el diputado Calderón y a ver que nos cuente sobre esta etapa final de la campaña y esta política que es tan áspera para algunos y muy confortables para otros, ¿no? Sí, yo creo que hoy desde nuestro lugar, desde el oficialismo, la idea es la campaña hacerla gestionando, ¿no? Sí. Seguimos trabajando igual, la idea es no perder el hilo en el laburo que llevamos cada uno de nosotros. Creo que en nuestro país tenemos campaña cada dos años, todos saben y nos volvemos locos y dedicamos mucho tiempo a los que estamos ejerciendo un cargo público a hacer campaña como publicitaria, por así decirlo, ¿no? Así que no, tenemos que gestionar, seguir laburando firme como venimos y un poco más también y de esa manera a la hora de elegirnos, bueno, la gente sabe. El votante común estará cambiando también, ¿no? El votante está cambiando. Agotado de las formas tradicionales de modernos espejitos de corón. Se nota mucho cuando vas con ellos, no les interesa la publicidad de campaña, no, no quiere saber nada, quiere verte laburando y quiere, hasta lo que siento yo es que quiere salir un poco de tanta vida política que tiene, porque como digamos que prenden el televisión y habla de política. El político anda con una famosa, lo cual no debería ser así. Yo creo que lo que quiere la gente es ver el compromiso del político. Debería ser como los países escandinavos donde un político no tiene gran relevancia. Él hace ese laburo y punto. Hablaban ayer en un programa televisivo de algunos pueblos del interior, donde los políticos del lugar caminan sin guanra espalda, la gente los saluda como todos los días, como un tipo más, como debería ser, no todo este circo, esta parafernalia de a ver quién tira la bomba explosiva del día para confundirnos con qué importante, qué es lo que decías vos, con qué sale tal político que lo defondo, que solucionó el tema de la seguridad, el desempleo, el estado de las calles, no solamente en la capital, en el Gran Buenos Aires y en todo el país ni a orarnos. Tal cual, exactamente. Me haces acordar, en los 10 años del peronismo, la política era hacer obras, 120.000 obras hicieron, y la obra no era una casa, era un barrio. Bien. Ustedes están retomando algo, que en eso por tu juventud vos lo tomás como un cambio de la política, y yo pienso que es volver a lo que tiene que hacer un político. Cuando vos sos gobierno, lo generás en función de las obras, que es lo que vale. Exacto. Si no lo otro, es charanga. Sí, sí, pienso lo mismo. Y nosotros hemos vivido así durante mucho tiempo. Así que aquel que haga, es aquel que gana, porque las obras son las que hablan. Lo otro es mentira. El que hace, exacto. Y eso es lo que pasa. Y la gente quiere ver eso. La gente quiere ver eso. La gente no le interesa más lo que hablamos recién. El político piensa que va a convencer a la gente. No, no la gente. La tiene muy clara lo que quiere, y no quiere tanta palabra. ¿Cómo ve la gestión de Horacio Larreta, Octavio? La vez, si tuvieras que calificarlo, Horacio, de 1 a 10, ¿cuánto le pondrías? A su gestión. Yo por semana, a partir de su unida de los 6, te digo 6, hasta el sábado, no 6 días, paso 4 por lo menos con él. Es un tipo increíble. Sí, muy trabajador. Lo que labura es increíble. Es imposible seguir, yo digo. Muy trabajador. Muy trabajador, con una ambición, ambición en el buen sentido de que lograr que la ciudad cambie totalmente. Incluso acaba de inaugurar lo que fue el Metrobús de Alén. Que es una maravilla. Una maravilla. Estuvo esta mañana. Y inmediatamente larga el Paseo del Bajo, ¿viste? Sí. Y el tipo, vos lo ves en seguimiento, donde vamos viendo los planes de qué va a seguir, qué hora va a seguir. Dale, dale, qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué está demorando. Vamos, aponemos esto. Una máquina de producción. ¿Qué dice ella? Yo creo que un tipo, para mí, no quiero decir mucho, pero tiene un futuro político increíble. Increíble. Buenísimo. Por laburador, ¿eh? Y lo que pasa es que él tiene mucha gestión en su vida. Sí. Como funcionario, él estuvo en la provincia de Buenos Aires, ha manejado cargos muy importantes. Y todo eso acumula experiencia, como es el caso también de Ritondo. Yo le digo a la gente, pongan a otra persona que no sea en Ritondo en la provincia de Buenos Aires y en el área de seguridad para poder manejar a la bonaerense. Difícilísimo. Solamente una persona con la capacidad que tiene Cristian Ritondo, porque ha comenzado muy joven su carrera, él fue viceministro muy joven también, en la época de Carlos Corach, en el gobierno de Menem. Y bueno, todo eso ha sumado una gestión. Cuando ingresa a la legislatura también, como vicepresidente primero de la casa, también cumple un rol muy importante, en combinación con el sindicato, con las paritarias, con todo, ha sido un hombre bastante coherente y exitoso en todo lo que ha emprendido. Y tiene la suerte de estar con Vidal, que Vidal es una persona también honesta, que se conocen junto con Horacio Larreta, y bueno, y hoy están en el top ten de la política. Exacto. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Exacto. Ayer estuve en seguimiento de lo que es transporte, y vos veías a Dietrich, al subsecretario nuestro, a Juan Comen, a Larreta, o sea, todo el, como decir, las tres puntas nación, provincias y ciudad, diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que el Metrobús pase por Matanza, vuelve para acá, conectemos, ¿qué arreglamos acá? O sea, los tres laburando, pero comprometidos. Eso para mí es importantísimo. Bueno, todo eso no sucedía en la época de Cristina, ¿por qué? Porque lo bombardeaban permanentemente a Macri, donde las obras eran paralizadas, presentaba recurso de amparo, y no le dejaban... Seamos honestos, antes de eso tampoco se hacía. Tampoco. Nunca se ponían de acuerdo. Con la planta, con la cal, para eliminar eso, no había esta diferencia que existió después que subió Macri, y sin embargo no se hizo absolutamente nada. Con el problema del tratamiento del agua que se traía del río, tampoco se hizo nada, porque estaba el Congreso y todo, y funcionaba con mayorías, y no salía. Pero, Ernesto, las inundaciones fueron resueltas, las inundaciones fueron resueltas ahora. Han hecho seis obras. Sí. Se hizo obras. Alberto, yo estoy hablando de antes. ¿Antes cuándo de antes? ¿Y de Riachuelo hoy? Estoy hablando... ¿Ha mejorado? Claro, no se ponían de acuerdo. Lo de Bonzi fue un despelote. Y después, en esa época, el problema de hacer... que iba a ser en Tandanora al principio, para eliminar que se tiren todos los residuos en Quimes y Berazategui, y toda esa zona, le querían dar un cuadradito ahí en... ¿Cómo se llama? Al lado de la boca del barrio. Barracas. Con un olor impresionante, una cosa que iba a contaminar todo. No importa si en Tandador no se hace, pero el tema es hacerlo en otro lugar. Y la toma de agua, que estaba solamente a 2.000 metros, había que llevarla a 4.000. Los técnicos funcionaron bien, pero después nunca salía nada. Eran todos de la misma posición política, y si no, una semejanza bastante fuerte. Claro, y no se hace nada. Y sin embargo no se realizó. Cada uno tiraba para su lado. Eso no pasa solamente por un problema ideológico-político, pasa por un problema que hoy en día tenemos de realizar. Exacto. Y bueno, ¿qué queda por hacer? ¿Mucho? ¿Poco? No, muchísimo. Muchísimo. ¿Ves? Sí, porque tienen que, sobre todo a nivel transporte, mejorar los ingresos. A la ciudad, hacer todo por transporte público, evitar el ingreso de vehículos, tenemos que restringir el tema de la circulación del vehículo. Está en el arroyo de Vega, que también la obra esa que es terrible, monstruosa. Sí, millones de pesos. Pero se está haciendo, y es una obra que no se ve, pero es un laburo terrible. También lo que es el microcentro, cómo se está arreglando ahora. Ah, sí. Es un cambio total. Son muchas cosas juntas, que a veces para circular hoy por hoy es incómodo, pero creo que antes de un año lo vamos a ver los resultados. Una pregunta, ¿cómo solucionás el problema? Vos tenés el subte. Sí. El subte, a medida que avanza, la gente que tomaba antes no puede. O sea, los de Palermo, hoy el subte no lo pueden tomar porque se toma en Congreso. Porque tenemos un problema que es que tiene nada más que dos vías. Sí. Entonces no hay servicio. Por ejemplo, en el tren de la costa, no el de la costa, el Mitre, que va al Tigre, pasa lo mismo. Un día pusieron un sistema pago diferenciado y te ahorraba cinco minutos, digamos, no tenía ningún sentido. Sí, ahora lo que están haciendo es, bueno, mejorar, ampliar la cantidad de vagones y mejorar la frecuencia, tres minutos. Pero también, ¿qué pasa? Mayor cantidad de gente vio que va más rápido y empezó a tomar el subte. Lo cual es bueno, pero no deja de estar... No deja de estar haciendo el subte. Hay un protocolo para eso. Pero bueno, la idea es que eso, por un lado, el subte que mejora esa parte, más mejorando el metrobús, los ferrocarriles con los viaductos... Tengo una pregunta, ¿por qué no hacen el subte aéreo? Vos sabés que en el viejo Consejo de Liberante hubo dos proyectos, el último en el año 95, y era hacerlo transversal. Y después eso se murió. Nunca más se habló. Y es mucho más barato porque vos no lo hacés bajo tierra y lo único que perderías si tenés que modificar el tránsito, ¿no es cierto?, y el tráfico, lo que te encontrarías es que perderías solamente el cimiento de la columna. Después el resto se traslada automáticamente, no hay problema. Lo levantás, partes eso solo, pero el otro te sirve. Y es un tema que no se habló nunca más en la ciudad. Yo sé que hay algunos que no quieren a veces en altura, pero es cuestión de pensarlo porque se puede hacer en algún lugar donde todavía no hay edificios altos, porque acá lamentablemente no hay cruce en la capital como en ningún lado. Entonces vos siempre tenés que como ir a una punta y volver. El caso de este nuevo de... ¿Cómo se llama? El H. El H, bueno, esa es una muestra que sí, pero lo que cuesta hacerlo, el problema de las edificaciones, que sea, es un tema, aparte el agua, las cañerías, todo lo demás. Y lo otro es una solución que en países europeos se hizo hace muchísimos años. Hay que verlo, ¿no? Ese es un tema que no se volvió a hablar nunca más. Bueno, tiene tanta responsabilidad. No, no, yo no le he hecho... No, le digo, hay gente que pensaba ser en la General Paz, por ejemplo, desde Puente de Daroy hasta el otro lado, hacer un sulte. Bueno, con eso vos eliminarías muchos problemas de abajo. En la ciudad más importante del mundo están así, en la sobra. Inclusive vi en China un tren que pasa por un edificio de... el tren vos ves que pasa por el hueco del edificio. Una cosa... Estos chinos la verdad que son impresionantes. Acá no se... Pero viste, en Alemania, lo habrán visto porque se pasaba por internet esos ríos que uno lo pasa por arriba y otro por abajo y tal y demás y hacen el transporte y hacen tráfico de mercadería. Una maravilla, sí. Vos tenés guita, ingenieros hay y esa obra se hace. Octavio, hacemos una pausa. Ponemos otro tema también precioso y volvemos en breve. Muy bien. Dale. Estás escuchando Proyecto 15. Ahora que ya mi vida se encuentra normal De que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mis orillas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto Después pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mis orillas Pero me acuerdo de ti Proyecto 15 Y mi mundo se hace triste ¿Vio? ¿Vio lo que es? Pero me acuerdo de ti Me acordaba de Bausa ¿Qué están haciendo Bausa a esta hora? ¿Bausa? Están explicando No, porque Singapur es un equipo fácil Claro Esos apellidos no los conoce nadie pero juegan al fútbol Federico Facio Joaquín Correa Alejandro Gómez Leandro Paredes Lucas Salario y Ángel Di María No, no están candidateados a nada Son los que hicieron los goles de Argentina que ahora están jugando al estilo del fútbol argentino para adelante no para cuidar el 1 a 0 Y se casa Messi Y se casa Messi Ya tenemos las invitaciones del programa El Rosario Sí, sí Para todo lo invitamos acá Redujo Llegaron las invitaciones Redujo la cantidad de invitaciones Pero hay dos Me estamos pelando con Miguel a ver cuál Porque para mí dice Horacio Él dice que dice Miguel al principio Me enteré Me enteré Sí Por un pajarito Como dice Maduro ¿Qué pasó? No, no será el mismo No, no, no Por eso le digo A ver Que posiblemente Reduzcan la cantidad de personas de invitados Sí, sí Efectivamente Pero nosotros vamos Pero nosotros vamos Bastante Este muchacho ¿Tendrá problema económico? Sí Firmó por nada más que 33 millones de euros al año Creo que va a ir a lo de Margarita Barrientos a donar algo Por eso ¿Hacía una caleta? Yo pensé que iba a ir a buscar No, no va a ir a comer de arriba Por eso Octavio Tenemos que hacer un viaje Y qué mejor que Juan para que nos explique Por favor Juan Cómo viene el tema este de los cruceros para estar bien interiorizado sobre el tema Juan Bueno Dentro de como decía recién de toda la oferta de cruceros de Princes lo más importante para nuestro mercado para Argentina es el que sale o llega del puerto de Buenos Aires desde luego porque evita tomar aviones desde larga distancia en fin ¿Y cuál es el recorrido Juan? El recorrido básicamente bueno de Buenos Aires saliendo desde Buenos Aires Montevideo Madryn Malvinas el Cabo de Hornos Ushuaia y ahí empiezan las navegaciones escénicas el Cabo de Hornos el puerto de Ushuaia todo el canal de Bigel que realmente es muy lindo con glaciares que están a lo largo del canal Punta Arenas en el estrecho de Magallanes el glaciar Amalia con los fiordos chilenos Puerto Montt y ahí llega a Valparaíso y en la inversa bueno lo mismo pero en el general inverso todo esto es 14 días y bueno realmente es es un viaje fantástico porque da la posibilidad de estar en los confines del continente americano abajo de la isla del Cabo de Hornos y recorrer los fiordos y la Patagonia es decir las dos Patagonias la Patagonia chilena y la Patagonia argentina que maravilla cuando llegas a Valparaíso si vuelven en avión o el recorrido no si bueno ahí termina el crucero de 14 días termina ahí hay algunos pasajeros no muchos quienes pueden permitirse por tiempo y por otras cuestiones pueden volver en barco son 28 días y si no volver en avión claro mucha gente ya que estás ahí en Valparaíso se quedan dos o tres días en en Ushuaia en Santiago no en Ushuaia no 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 porque yo he visto gente que ha quedado y se ha tomado un avión desde Ushuaia después bueno han llegado a Ushuaia y de ahí se han tomado un avión lo que pasa es que no es común me parece no no es nada común en general tomar los 14 días porque si no te estás perdiendo toda la parte digamos la otra parte del viaje con los fiordos y demás y bueno realmente ¿en qué fecha salen los cruceros? bueno empiezan los cruceros princes comienza el 20 de diciembre Valparaíso Buenos Aires y el último sale el 28 de febrero desde Buenos Aires a Valparaíso el barco que es el viene por el viene por el océano pacífico desde Los Ángeles a Valparaíso y vuelve por el océano pacífico y además en esta temporada hay otro barco que viene desde el puerto de Fort Lauderdale en los Estados Unidos hacia Buenos Aires haciendo varias islas del Caribe y la costa de Brasil llegando al puerto de Buenos Aires esto también es algo que está funcionando muy bien y es muy interesante para el mercado argentino y el tema de Mar del Plata el tema de los cruceros que están de voz esto ya es un tema que han hablado si me excede no se excede a nosotros Mar del Plata desde luego es una ciudad fantástica y vista desde la costa lo es más porque tiene lo que sabemos pero se iba a hacer y luego el proyecto quedó parado parece que también hay un problema con el calado y se trata de barcos claro algunos barcos algunos de estos barcos son barcos de gran calado entonces hay cuestiones técnicas que a nosotros nos exceden pero ojalá pudieran poner un bar de plata porque es algo que tenemos en Argentina para ofrecer una ciudad maravillosa y bueno habría que hacer como en Punta del Este que te bajan con las lanchas si es otra de las posibilidades del mismo modo esto se hace en Malvinas en Punta Arenas y en Puerto Montt también se hace con lanchas yo creo que por lo menos era el 80 o principios del 90 no me acuerdo todavía había transporte en el Paraná que llegaba hasta Paraguay no sé si está me parece que eso se terminó también eso se terminó antes existía estaba la compañía Mianovic que remontaba a los ríos Paraná y Uruguay y sí ojalá ojalá pudiera tener una compañía de cruceros de bandera Argentina ofreciendo itinerarios de río o de mar la empresa puede ser lo que te quiero preguntar ahí también hay un problema en eso del calado o algunas otras cosas no lo que pasa es que los cruceros de río son cruceros digamos otro tipo de barcos digamos con un calado mucho menor porque no tiene no necesita digamos en fin estas son cuestiones técnicas pero no son barcos más pequeños en principio los de río y básicamente desde la línea de flotación hasta el fondo es mucho menos que un barco de mar que sí necesita más pero sí la Argentina tenía la compañía Mianovic que no sé exactamente hasta cuándo funcionó ojalá pudiéramos tener nosotros una mientras tanto podemos ir a Malvinas con cruceros princes claro te pregunté lo del río porque también entran barcos que llevan los cereales y todo y el calado se draga el calado se draga para que pueda pasar no sé si tienen la misma dimensión o no que los otros estamos hablando de barcos de 150.000 toneladas digamos ¿qué capacidad tiene de gente de pasajeros de pasajeros 2.900 pasajeros 2.900 pasajeros un shopping un repleto de gente bueno es un pequeño pueblo más o menos es la misma cantidad de habitantes que tiene las Islas Malvinas lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en Princes digamos no está solamente el 10% de las cabinas aceptan tercer y cuarto pasajero lo que significa que en las áreas públicas no hay tanta gente son barcos de 300 metros de eslora 18 plantas y entonces en fin no hay tanto la idea aquella de que va todo el mundo amontonado no es el caso aparte es un descanso no es un loquero de un shopping claro para nada les comento que es Juan Chechi es especialista en este tema es el número uno diría en Capital lejos lejos yo ya estaba viajando con todo aparte del caribe está hablando el 2% de lo que él sabe tenemos que buscar el 98 que lo tiene todo en la cabeza es realmente un fenómeno dentro de lo que es el área de turismo y él va a seguir estando con nosotros seguramente y te agradezco mucho estar acá en nuestro programa que hayas compartido en nuestra mesa de trabajo y vamos a terminar con el diputado Octavio Calderón para que él se emplace los últimos minutos que nos quedan tres minutos nos quedan Octavio ah muy bien perfecto son todos tuyos ah todos tres minutos tres minutos es un montón bueno principalmente no sé yo no me lo esperaba que me dieran tres minutos pero pregúnteme lo que quiera en principio decirle que estamos laburando bien si está bueno que la gente participe pero a mí me parece lo importante como les dije recién que un gobierno se forme entre los vecinos y el gobierno nosotros cumplimos el mandato de la gente hay un tema Octavio ahora que estoy recordando eliminaron el voto electrónico exacto la última sesión ¿por qué se eliminó eso? ¿no sabés por qué? el tema es que cuando sale el decreto del jefe de gobierno que busca que las elecciones se hagan en forma conjunta con nación y ciudad como nación no tiene la ley de voto electrónico tenemos que la ciudad también hacer el voto por boleta como antes al antiguo al antiguo el tema es que había quedado una franja de extranjeros que no lo incluía la ley por eso el jueves pasado sacamos una ley nueva en la cual se incluye a los extranjeros para que también voten por la lista antigua eso es una lástima creo que es una deuda que hay a nivel nacional con todo el país que lleguemos a tener el voto electrónico más ejecutivo exacto más limpio ahorramos más limpio todo todo si la última elección en capital vos entrabas y salías exacto cuando hubo 10 puntos no hubo 10 puntos no hubo fraude porque hablaban del tema del fraude informático y de todo y después no hubo nada de nada exacto por eso la idea es una deuda por eso digo que es una deuda pendiente a nivel nacional bueno nos queda exactamente un minuto le aclaro que hay otra votación que también salió del voto electrónico y volvió al voto papel y el domingo se va a saber a la noche quién gana el Martín Fierro por la temporada también volvimos usted es parte de toda esa historia también volvimos al voto de papel no se me va a quedar sin vos ¿no estamos nosotros? no, no, por favor a ver si le pasa lo de Tineri como mi amigo Marcelo Hugo no, no ¿no estamos nosotros? no no, todavía no porque ustedes están en la temporada 2017 bueno vamos a ir redondeando vamos a cerrar el programa gracias Juan gracias Miguel estamos tratando de amigarnos con Miguel y le voy a ensequear esto Banfield juega el viernes a las 21.15 porque a usted le importa claro y River el domingo a las 17.15 con Racing y ustedes juegan el sábado Boca 17.45 con Aldo Cid y Mar del Plata no vamos a ir en crucero por ahora porque hay problemas con Mar del Plata ahí vamos a dar la vuelta no tenemos modo de estacionar el barquillo usted vaya en Sultry y vaya a presentar el campeonato de largo gracias Octavio Calderón no, a ustedes gracias un placer tenerte acá también con todo nuestro equipo de trabajo disfrutarte por todo lo que estás haciendo por la ciudad por tu gestión también que ayuda a la gente a vos también gracias sos un amigo de muchos años Alberto gran persona conocimiento descomunal y bueno los esperamos el próximo martes de 13 a 14 por Conexión Abierta en Proyecto 15 muchas gracias gracias a todos gracias Música Conexión Abierta una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Desde la ciudad de Buenos Aires Transmitiendo las 24 horas por fibra óptica Conexión abierta Una nueva opción en radio Con la difusión de siempre Y al estilo que lo caracteriza Horacio Pagani Propone una hora de actualidad deportiva Al ritmo del 2x4 Pagani Fútbol Tango Un protagonista Dos pasiones Con la participación de Luis Pagani Todos los viernes a las 11 de la mañana Por Conexión Abierta La Radio de la Guay Conexión Abierta Jornadas Inmobiliarias Con Marcelo Ponce Un programa dedicado al sector inmobiliario Todo lo que necesitas saber Lo encontrás aquí Con la conducción de Marcelo Ponce Y la co-conducción de Paola Belinsky Sábados 15 horas por Radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Altyd Arend annullada FIES Falvente la pica ¡Med! Andath 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 Como menciona Gracias por ver el video.